La Casa de Papel Para eso yo quiero A ver, vamos a hacer así Como en el teatro Porque quiero recibir al gran periodista De Canal 9, Guillermo Arrieta Mi abogado Guillermo Arrieta Gracias Peñel Gracias Luis Gracias Guillermo, la hinchada del 9 Gracias por venir Él mantiene un perfil muy serio Está bueno que esté acá Muy bien, muchas gracias Un placer estar acá Estaba viendo acá una mezcla De caperucita roja Depende del día y la hora, ¿cuánto hay? Acá hay una mezcla de todo Me dijeron que usted hace un programa en Radio Nordeste Sí, sí, la Super Mañana Pero ahí es un poco más simpático En la tele es como que es Un poco duro sobre todo Y lo que pasa es que en la tele hago, claro, judicial No da para hacer humor Aunque se nos rían A veces los jueces Ah, bueno, fue duro No da hacer humor Pero en la radio sí, es mucho más descontracturado Estás en la radio con el Mago Sergio Con el Mago Sergio Con el Mago Sergio Con Alec Sibila El de la abuelito Con el Radio Nordeste ¿Vos estás ahí también? Sí, en todos lados Está el Mago Sergio Está en todos lados Guille, vas a fiscalizar Estamos con Flopi Romero también, Flopi La gran voz de Radio Nordeste Esa voz sexy que escuchamos detrás de cámara es Flor Y por ahí anda Nuria Scolari Ah, Nuria Scolari anda también Ah, vinieron todos Está Nuria por ahí No, pero no la presentaron Está haciendo trámite, me contaron No, vino con el novio, Nuria No, padre, espérenme un poco Espérenme un poco Vino con el novio No va a pedir que le presente el novio No, nada Espérenme un poco ¿Qué pasa con el... Tengo para contarte Que bueno, nos pusimos celosos Porque los chicos de Los Calamares Agarraron y presentaron el Sopla System Ajá, sí, claro Y bueno, nosotros obtuvimos Tenemos aquí No, me olvidé la llave nomás Pero bueno Pero tengo un clip para mostrarte A ver ¿Cómo hicimos para conseguir el Sopla System? A ver Vamos con el clip En el capítulo anterior Veíamos como los Calamares presentaban el Sopla System Usted obtendrá hielo frío Sí, más frío que el corazón de su ex Y a disfrutar Pero del otro lado Su archienemigo Pansisky Estaba tramando un plan Para apoderarse del Sopla System Y secuestrar a un Calamar Llama para solicitar un Sopla System Nuestro amigo Calamar Feliz por concretar la venta Sin saber que también estaba ingresando Al maléfico plan de Pansisky Vemos a nuestro amigo Calamar A punto de entregar el pedido Hablamos del Sopla System Entra al local Entra al local Y concreta la venta Sí ¿Pero quién está ahí? No Imposible Pansisky Quien con un golpe certero Casi como que lo desinfla Nuestro amigo Calamar ¿Qué pasará con el Calamar? Vemos que logró Concrestar su maléfico plan Obtener el Sopla System Y reducir a nuestro amigo Calamar No Se lo está llevando ¿A dónde se lo lleva? Con total impunidad Vemos al integrante De la Casa del Papel Higiénico Feliz Bailando ¿Qué pasará con nuestro Calamar amigo? ¿Logrará Sacarlo del juego? ¿Sabrá usar el Sopla System? Dos más dos son cuatro ¿Qué tiene que ver? Todo esto lo sabremos El próximo y último episodio De La Hinchada del 9 Bien, bien El de Enigma ¿Cuándo se devela? Ale Tengo para contarte Están inspirando todo con esto Ale Y un saludito enorme para Mateo Esto es un secador de pelo ¿Sí? Para Mateo Un saludito enorme Que lo está mirando Ah, Mateo quiere decirle Le mandamos un abrazo grande Tengo, mirá Acá está el cofre Sí El cofre no No me decide la cámara Está vacío siempre eso Tengo mi secretaria Maléjica A ver Está llenando de cosas Lo vas a llenar de malijas Espero que tengan dólares Las malijas Y acá tenemos lo que está en el tesoro Vamos a estar revelando El último día El próximo viernes El próximo viernes Tenemos el último programa La Hinchada Después toda la gente Que nos quiere ver Que la gente que nos quiere ver Tiene que ir El virus no tiene corona En Paso de la Patria Hotel Condado Es que vamos a hacer esto Vas a ver No estoy libre Guillermo Arrieta Terminaron las elecciones Todo bien ¿Qué evaluación hace? Y se empezó a embromar todo Después de las elecciones ¿Vas a ir al exterior ahora o no? No, no, no No sé todavía ¿No? Al Tiki Taka ahora Al Tiki Taka Bueno Está siempre ahí El Noticiero 9 ¿No? El Noticiero 9 Y en la Super Mañana Todos los días Super Mañana 1027-103.1 En Corrientes Corrientes Y estamos en la 95.7 Acá en Chaco Y vos Flopi También estás ahí ¿No? También Bueno a veces Estoy en la Super Mañana También Y bueno Después estamos En La Dama y el Vagabundo De 21 a 15 A 23 horas Y después por supuesto Tenemos los domingos Ahí también Con mi amigo Tato Así que estamos En todos lados también Bien Hola ¿Sí? ¿A ver? No, me están avisando Se escapó el calamar Se escapó Me voy Me voy Por Dios